Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Señoras, señores, que suba la energía, que suba su corazón la alegría, porque este es nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! Señoras y la señora también, los niños, las niñas que nos ven y que son muy ganancias que nos desayunen en 5 minutos. Desinfetarse las manos, por favor. Así es, desinfetarse las manos siempre antes de preparar, antes de comer. ¿Ya? Bueno, pues señoras, señores, me das capito por favorcito. Ay, claro, que sí, y que tú eres mi víctima, entonces, quédate, quédate a garguito, ¿ya? Lo que vamos a hacer hoy día, señoras y señores... ¿Qué? Es un sándwich saludable, acompañado con un jugo de papaya con leche evaporada. ¿Cuáles son los beneficios de lo que vamos a utilizar? Ya, poco a poco, ya, poco a poco, ya. Bueno, pues señoras, señores, ingredientes en mesa, cronómetro en pantalla. Esto comienza en 3, 2, 1... ¡Tiempo! Cuenta regresiva, vamos gatito. Con un poquito de aceite de oliva. Ahora, vamos a hacer cocer nuestras cebolitas, ¿ya? Así que hay que... Que llegue a cocer, pero que no se vuelva chorrellana. A ver, que me vuelvo, que va a ser pastosa, muy, ¿no? Ay, ay, ay. Durito. ¿Cómo se llama ese punto de la cebolla? Hay que... Caramelizada o algo así. Ah, bueno. ¿Al punto caramelo o algo así? Sí. Ya. Luego de eso. Vamos con el champiñón. Recuerden que el champiñón, el 80% es agua. Lo que es duro, el 80% es agua. Hasta el 90%. Ya. Felizmente en Bolivia ya tenemos productores de champiñones y podemos tener champiñones frescos. Y no están tan caros, están súper accesibles. Nuestro atún. Ya, todo mezclado. Excelente. Aparte de eso, le vas a poner un poquito de queso, esto es opcional, ¿ya? Esto es opcional. Muy bien. Qué rico. Vamos por... El juguito. El juguito, ¿no? Vamos a poner papaya con un poquito de agua y leche evaporada. Oye, esos tus vasitos interesantes, ¿ah? Son vasitos, ¿no? Muchos dicen, no, son vasitos. No, en realidad estos vasitos son los envases que me sobran de las... De las mermeladas. De las mermeladas. Se ha puesto muy de moda, ¿no, Gatito? Claro, entonces la idea es no botar y generar más basura para los soplones. Lo que podemos hacer es reciclarnos, en este caso, yo los he reciclado como vasos y también como envases. Y no solo para alguna bebida. Mire, por ejemplo, lo que hace Gatito aquí. Aquí tenemos, a ver, azúcar impalpable. Aquí sésamo tostado. Aquí no tenemos nada. Azúcar. Acá, no sabemos. Sal. Eh, sésamo compitado. Aquí, harina de maíz selecta. Bueno, y ustedes pueden hacer esto en casa y se van a ahorrar y va a estar bien, inclusive, acomodadito y todo. Y a mi mamá, mami, quiero reclarar esto. Mamá, uh, feliz, y otro, ve a pintar, le hizo colorcitos. Bonitos. Y aparte de usar, vamos a compartir un poquito más. Además, te desestresa hacer naturalidades. Bueno, ayer hablábamos de eso. Ayer, perdón, te sirvo. Ayer hablábamos de eso, dejar de utilizar las... Bolsas plásticas. Todos los vasos plásticos también y todo, ¿no? Excelente opción. Ahora sí. Es una opción. Bueno, pues, señores. Empezamos a hacer el juguito. Comenzaremos a hacer el juguito. Beneficios que tiene la papaya, pues, señoras, señores. Tiene harto contenido de magnesio, rico en potasio y en todo el complejo B. Aparte, es un buen limpiador de los intestinos. Por eso también es bueno para el extinguimiento y para eliminar los parásitos intestinales. ¿Ya? Y también la papaya tiene propiedades analgésicas. Ahora, la leche evaporada. Pues, ¿por qué no con leche normal? ¿Por qué con leche evaporada esta vez? Porque la leche evaporada en su contenido tiene 10% menos de grasas. Alto contenido de proteínas, ¿no? Dura un poco más. Aparte, al ser un buen alimento evaporado, tiene mayor cantidad de calcio, ¿no? Y tiene más vitaminas y minerales concentrados en una cantidad menor. Incluso cuando las personas las operan de la vesícula, les recomiendo no tomar ningún tipo de leche si no es la evaporada. Excelente. ¿Qué va a hacer con nuestro... Con el tema de la digestión, muchos también consumen papaya, ¿no? Y bien lo decía el garcino. Sí, claro, sí. Y vamos a poner nuestro preparado. Un minuto y algo más. Tenemos mucho tiempo. Así de sencillo. Un asayuno tan sencillo que usted lo puede hacer en casita. Tan práctico. Sí. Para los niños que están preparados para ir al colegio. Y comen cosas nutritivas. Así es. Bueno, eso es una capita de... Ahí el quesito. Ay, qué bonito. Mira ese quesito, mira ese quesito. Es el mío. ¡Mmm! 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 Ya estamos, apagamos la cocina. Vamos a adornar. Me dedico a tu desayuno, pero hay algo que no me convence. ¿Qué? Muy poquito, ¿eh? Ah, sí. Solo hay uno. Solo hay uno. Tranquilo. Es eso que le gustan siempre los desayunos. Consistentes. Consistentes. Mañana te lo voy a hacer uno así, Edison, no te preocupes. Bien. Bien. Aquí es la pelea, ¿no? ¿Y el pancito? ¿Y el pancito? El pancito es pan panchola, se llama, ¿no? ¿Esto es queso lo que tiene como encima? No, este es un crema de harina. Ah, crema de harina. ¿Dónde lo podemos encontrar este pancito? ¿En los mercados? En los mercados hay, sí. Hay bastantes rellenos. Hay unos que son panchola con relleno de dulce de leche. Totalmente delicioso. Bien, gatito, bien. Ahí está, mira. Tenemos todavía 25 segundos, chicos. Este platito me gustó porque podría ser para llevar así. Ah, esa presentación. Para que nadie te caiga. Para que lo lleves a la cama, se lo lleves a la esposa o a la novia. Oh, 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 claro que tres no, ¿no? Porque sería sospechoso. Dos. No, sería que sea cuatro. No, está bien. Cinco. De verdad, chicos, vamos con los últimos cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Y está listo nuestro exquisito desayuno en tan solo cinco minutos. Aprovechar el momento para saludar a una amiga que también es Héctor Uriarte, re amiga. ¿Eh? Nos vamos a estar, hija. Saludar a Zulma. 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 Tapia. Exacto. Vamos a sintonizar. Que ella, un beso para ti. Chicos, hoy quiero mandar un saludo a una persona que hoy quiero mucho. Es una de mis mejores amigas. ¿Quién es? De verdad, Jimena Palacios. Un beso para ti, que la jime. Que pases un lindo día. Feliz cumpleaños. Todo lo mejor para ti. Que te llevan los regalos. Sabes el montón de cariño que te ha dado. Yo también quiero mandar un saludo, por favor, a mi cuñada Sonia. Un beso que estuvo de cumpleaños también. Ella pide, por favor, que puedas prepararlo con ajicito. La próxima. Perfecto. No hay ningún problema. Eso para Sonia. Excelente, ¿no? Ok. Gatito, ¿qué vamos a tener más adelante? Más adelante, pero antes vamos a saludar a la policía aeroportuaria. Ellos nos ven todos los días. Un saludo así. Así, ¿no? Así. Bueno. Un saludo a ustedes. Ya que estamos con los saludos. Yo también quiero mandar un saludo a todas las provincias del departamento de La Paz, por supuesto. Y uno muy especial a la provincia de Inquisibi y a mi amado Quime. Pronto estaremos ahí. No. Mandar un saludo a toda Bolivia que nos ven y a toda Europa y hacia África. Tenía todo. Excelente. Más adelante, señores y señores, en la cocina del día vamos a preparar un ají de panza al estilo criollo, así delicioso. Así que no te muevas. Esto es la cocina del día y hemos terminado nuestro sector del desayuno en tan solo cinco minutos. A mí me gusta ver con la sabrosura, con queso morena, mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura. Esto fue el desayuno en cinco minutos. Gracias.